Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré Tu mano, en mi mano De todo, escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en Mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Pa' sentir la arena en los pies Pa' que el sol no pinte la piel Pa' jugar como niños Doblarnos cariño Como la primera vez Que te miré Yo supe que estaría a tus pies Desde que se tocaron Tu mano Y mi mano Y de todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en Mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en Mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos Un minutitos andando Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos Un minutito bailando Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos Un minutito Se andando Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos Un minutito bailando ¡Los abrazo, los abrazo, los abrazo! ¡Los abrazo, los abrazo! ¡Bolita, bolita, bolita! ¡Un fuerte aplauso para los ciudadanos! ¡Un fuerte aplauso, amigos! ¡Bravo, Heidi! ¡Para Heidi, Heidi, Heidi! ¡Ella, acá está! ¡Ahí está, la mía! ¡Es el corrido de la China! Su mamá también, con Diego Luna y Gael García No fueron filmadas allá Fueron filmadas en este lugar, en esta bahía Bahía Cacaluta Y la isla que tenemos hacia el lado izquierdo Vamos a observar la isla de Cacaluta Mi miss, suami, suami Y la isla que me dice, mi damina ¡que me dice que calor! E calor, y la hermosa Como todos, os어서 es el marco Nómale, sude mi, no la aborada ¡Vamos, de ella! ¡Vamos, de ella! Nómale, sude mi desequilibrio ¡Ué! López, venga... buscar a Nemo, a Nemo y a Dori, a Dori y a Nemo, se cuidan con los tiburones por la parte de atrás muchas veces están acompañando al que no sabe nadar y tu si sabes si tu si sabes sueltate de la boya dale espacio a alguien que si sabe o no puede y nada nada mas junto con la boya ahora arriba esta la tabla como esta yo ahjajajaja Esto lo hará cierto chicos para bajar por favor para las personas que no sepan nadar que nos dieron las 10 y las 11 se van a recorrer se van a recorrer de la boya por favor recórrense bien déjate caer pero ya no cabemos en esa boya todos los que no cabemos nadar la voy a llevar hasta 20 personas ya la he llevado hasta 20 personas ¿que crees? ¡Animo Tijuana! ¡Animo Tijuana! eso cero miedo chingao a rajarse a su tierra y guerrero nada ¿cómo no me compraron los guerreros? hijo de la chingera aquí estoy grabando las caritas de miedo fue horrible, fue horrible las manos estiradas y las piernas hacia atrás muevan las aletas, muevan las piernas para que se le vayan a acercar ahí vamos a irnos debajo ahorita no vamos a ver nada ahorita no vamos a ver nada saludo, saludo, saludo saludo, saludo saludo ¡Animo Tijuana! ¡Animo Tijuana! ¡Animo Tijuana! ¡Animo Tijuana! ahí ya estamos apuntados ¡ahora trata...! ¿Probundo? ¿lebundo yo? la cabeza para que salga más profundo entonces salió más chico a ver ¿y dónde vamos a ver? ¿Sale bien? ¡Perfecto! ¡Sale! 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 Ok, nos encontramos en el mágico mundo submarino. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo se la están pasando? Chido, súper bien. Excelente. Saludos. Disfrutando en Bahías de Huatulco. Saludos. Hasta Tijuana. Ánimo. Arriba Tijuana. Arriba Tijuana. Chido. ¿Y cómo se voy a Tijuana? ¡Vámonos! ¡Excelente! ¡Vámonos! ¿Por dónde traigo? Derechito, bajo el barco, así como vamos. ¿Abajo del barco? Ajá. El otro. Salud. Saludcita, saludcita. Voy a grabar a aquellos y encontramos a Nemo y a Dori. Oiga, y si, ¿se metió mi cuñada? Sí. ¿Y qué? Todos, de lujo. Mamalón. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Saludote. Ah, esto es vida, chingado. La pura vida. Ánimo, desde Huatulco para Tijuana. Tapachula, Chiapas. Tapachula, Chiapas, chingado. El otro. ¡Salud! Salud. Salud. Saludcita de la buena. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Puras fallas, puras fallas, puras fallas! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Señor, segundo, segundo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡El tercero, el tercero! ¡Vale, púntale! ¡Vale! 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 ¡Vale, púntale! ¡Vale, púntale! ¡BRAA! ¡Vale, púntale! ¡Buenos! ¡A la cuenta! ¡Dos soldados! ¡Uno! 2, 2, 1, vamos, 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 la vas a matar perro. 13.5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos, 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 vamos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos, 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 vamos. 13.5. ¡Garra y Gustavo! ¡Garra y Gustavo! ¡Garra y Gustavo! ¡Garra y Gustavo! Ahí lo tenemos, chavos, la tortuga guapina. Ahí, por ejemplo, de las tortugas más pequeñas que tenemos, de tortugas marinas. Acuérdense que se están acercando a la costa. ¡Está bien! ¡No, no, no! ¡Churros! ¡No, no, no! ¡Churros! Lo que vine a ofrecer De mí no te escapas Esta noche no me toco las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Como Adán y Eva tenemos nuestros pecados Como dos ladrones un secreto guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Como Adán y Eva tenemos nuestros pecados Como dos ladrones un secreto guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Comanía 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 Acércate, deja las dudas De noche fría pero conmigo es segura Espérate de la amargura Y déjame llevarte a tu debido altura De tu locura El espectáculo en Bahías de Huatulco señores Presente la ballena jorobada Bahías de Huatulco, Oaxaca, México Esta es la hermosa Bahía del Maguay Maguay por el color del agua El color lo da por los árboles Ya que estamos rodeados de montañas Por la zona geográfica en la que se encuentra Muy tranquila en oleaje Bahía del Maguay Tiene vía terrestre este lugar A tan solo 10 minutos de la bahía principal Santa Cruz El auto lo puedes dejar detrás de las palapas Y la playa muy tranquila para disfrutar con la familia Saludos desde la hermosa Bahía del Maguay Ok, ahí va la piña Al horno tradicional de leña Miren nada más Que no te cuenten Cuando vengas a Bahía del Maguay Tienes que probar la piña rellena de mariscos Al horno tradicional de leña Para que veas que no nada más el pan y la pizza se hace al horno de leña Aquí en Huatulco La piña rellena de mariscos O un pescado al horno O también unos camarones gratinados ¿Por qué no? Saludos ¿Por qué no le dan el que tiene Oralia a Heidi? ¿Por qué no le dan el que tiene Oralia a Heidi? Nos vamos a la ganada Nos vamos a la ganada Loli, Loli, Loli Loli, te vayas delante Es que es el delante Es que sea el delante No, 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 no Ah, para, no, 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 no Ah, para Ah, para, no, 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 no Yeah, ya empezamos ¡Sí! ¡Qué maloso soy! ¡No se vayas a reír, por favor! ¡Que me va a dar el ataque! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! 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 ¡Me va a dar el ataque! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se salto Excelente Tu buena la caída no? Tu buena, tu buena Bonito recuerdo, bonita experiencia Te rajaste Mala caída Te la fijaron Te la fijaron Te la fijaron La que ella me cayó en cifra toda la espalda Ahí se le caí la cifra Saludos, saludos, saludos Esta parte la elimina Si no, ese celular... Mi teléfono Mi teléfono Mi teléfono Mi tío, que bueno, que bueno Mi tío, ven por acá se va a regañar No, pero... Pero la pagaba ¿Esto se lo tenía que pagar? ¿Esto se lo tenía que pagar? Se lo tenía que pagar ¿Esto se lo tenía que pagar? el trasvallo pasa tu plato pues para sufrir si no hay dolor que pandemia ni que nada todo rico todo rico los veo como Juan Orozco cuando como no los conozco buen provecho a todos el tramo suena suena ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!